Pero ahora sí vamos a pasar a desarrollar el tema del cual les estaba hablando hace unos instantes, que tiene que ver con lo que viene después de haber transitado el cáncer de mama. Por eso vamos a saludar a la doctora María Eugenia Sar, que ella es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Mastología y jefa del Departamento de Mastología del Instituto Ángel Rojo. ¿Qué tal María Eugenia? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias y consultarte, bueno, básicamente con lo que ocurre cuando viene después del cáncer de mama, ¿no? Siempre hablamos de la importancia, lógicamente, de la prevención, del diagnóstico temprano, de los tratamientos, pero ¿qué pasa después con esa mujer que ya transitó la etapa del tratamiento, que ya pasó el cáncer de mama, pero que se tiene que seguir tratando? Sí, es muy interesante tu pregunta, porque como vos bien dices, siempre hablamos de la prevención, de los tratamientos, y nunca hablamos del después. Sí. Y si bien el cáncer de mama es una enfermedad que tiene una incidencia muy alta, es decir, hay muchos cánceres de mama nuevas, hay también una prevalencia muy alta, es decir, muchas pacientes que tuvieron su cáncer y que siguen vivas, y que así debe ser, y que por lo tanto tienen que volver a su vida normal, digamos, y no pensarse como enfermas, sino pensarse como mujeres sanas que transitaron un cáncer y que ahora vuelven a la normalidad en muchas cuestiones. Sí. Así que es muy importante. Obviamente son pacientes que siempre tienen que estar controladas, pero después de unos años, cuando ya han terminado los tratamientos, los controles pasan a ser como de una mujer que nunca tuvo un cáncer. Hay algunas cuestiones que vienen como secuelas de los tratamientos, por los tratamientos antihormonales, síntomas como de menopausia, sequedad vaginal, un montón de cosas que a veces la gente no consulta porque tiene temor, y a veces amerita una consulta con sexología para manejar esos síntomas de uso de lubricantes, de uso en llegado el caso de estrógenos locales que se pueden usar en algunos casos, de manejo del tema de la osteoporosis, de un montón de cuestiones que vienen con el después, y que a veces los médicos por estar muy abocados al tratamiento de la enfermedad en sí, nos olvidamos. Así que está muy buena tu pregunta, y son pacientes que deben controlarse muy de cerca, pero pensarse como sanas, ¿no? Claro, y es bueno que la mujer sepa durante la etapa también del tratamiento, que después pueden venir este tipo de situaciones, para que no las tomen de sorpresa, para que no les generen temor en el momento de transitarlo, si es que lo transitan, esa información es fundamental. Sí, totalmente, hay un montón de cuestiones que vienen con el después, y que a veces tanto los médicos como los mismos pacientes estamos muy abocados al tema del cáncer de mama, y del tratamiento del cáncer de mama, que nos olvidamos. Sí. Otro tema que es importante mencionar, el tema del sobrepeso, por las cuestiones de los tratamientos y demás, y porque a lo mejor las mujeres se vuelven más sedentarias, bueno, todo ese tipo de cosas que hay que combatirlas, porque hacen que la evolución sea diferente, si una paciente se mantiene con un peso saludable, si hace actividad física, hay un montón de cuestiones de peso que, por eso yo digo, este concepto de volver a pensarse en sano, y eventualmente manejarse como una enfermedad crónica, es decir, uno tiene hipertensión y va a tomar medicamentos para la presión arterial durante toda su vida, pero eso no lo hace que uno se piense como enfermo. Acá tiene que ser lo mismo, aunque yo siga un tratamiento, pensarme como persona sana y no descuidar los otros aspectos de mi vida. Claro, qué importante poder, o sea, seguir ocupándose del tema, no descuidarse, pero aprender a dejar de lado el temor, ¿no? Porque esto queda mucho, el temor a, bueno, realmente estaré ya en esta etapa de haber superado el cáncer, ¿podrá volver a aparecer? ¿Hay mucho temor cuando uno está transitando este momento? Sí, siempre hay el temor a la palabra cáncer, ¿no? Yo, como les digo, uno le dice a una paciente que tiene un cáncer en el consultorio y la paciente se pone a llorar y está llorando en el consultorio, y uno le dice a una paciente que tiene hipertensión y la gente no sale llorando del consultorio y a lo mejor en un estadio inicial diagnosticado tempranamente tiene más riesgo de hacer una CV si la hipertensión está descontrolada que de morirse del cáncer de mama, ¿no? Es bueno ese ejemplo. La palabra cáncer asusta. Volviendo al ejemplo del hipertenso, el hipertenso no está pensando todo el tiempo que va a ser una CV. Sí. Bueno, las mujeres que han tenido cáncer también deben tratar de, dentro de lo posible, volver a sentirse sanas. Pasaron por un evento, se controlarán, harán sus controles anuales, semestrales, de acuerdo a lo que indique el médico, pero empezar a pensarse en sana y no que cada cosita que me pasa, pensar, asociarlo a la enfermedad, ¿no? ¿Qué importancia tiene la actividad física en ese momento, ¿no? Una vez que se transitó el cáncer. Muchísima, muchísima porque va a paliar muchos de los síntomas que pueden venir, desde los dolores articulares, los síntomas de sofoco, por los síntomas de menopausia, por los tratamientos hormonales, todo eso mejora muchísimo con la actividad física y se ha visto que al disminuir la masa grasa, tienen mucho mejor evolución estas pacientes cuando hacen actividad física. Además, la actividad física es un gran liberador de endorfinas, así que nosotros lo recomendamos. Y si a uno no le gusta porque nunca fue a un gimnasio, salir a caminar, con calzado adecuado, cómodo, hacer caminatas tres, cuatro veces por semana es lo mejor que uno puede hacer si no tenía el hábito de hacer actividad física. Eso ayuda a controlar el sobrepeso, ayuda a un montón de cosas también. Perfecto. Así siempre la actividad física nos va a beneficiar para un montón de cuestiones, ¿no? Para un montón de cosas, totalmente. Sí. Doctora, ¿y cuál es la principal preocupación o motivo de consulta en ese momento cuando ya quedó el cáncer atrás? ¿Por qué suelen ir las mujeres al consultorio? ¿Por qué tipo de problemáticas? Bueno, las pacientes siempre preguntan cuándo me dan el alta. Y nosotros decimos que el alta no sea nunca porque los controles los tenés que hacer siempre. Los controles se hacen cada vez más espaciados y llega un punto que el control que uno se hace es el mismo que si hay una paciente que nunca tuvo cáncer, que es el control de revisación por el médico cada seis meses y una vez por año hacerse la mamografía y la ecografía se aplica. ¿Cuál es el temor? Siempre el temor es el temor a la recurrencia, la reaparición del tumor. Que nosotros siempre le decimos que es un evento que es relativamente raro. La reaparición del tumor. Pero, bueno, hay que controlarse. Seguro. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta comunicación, por haber estado con nosotros aquí en Hora Saludable. No, gracias a ustedes y, bueno, un saludo a tu audiencia y a ti y a todas las madres en esta fecha. Muchas gracias. Que tenga un lindo día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.